¡Feliz viernes! De inmediato damos inicio a este resumen informativo de la semana y lo hacemos con titulares. Presidente Nicolás Maduro inició este viernes una gira internacional. Su primera parada, la República Popular China. Realizan primer decomiso de fentanilo en el estado Táchira. Un hombre fue detenido con 45 dosis de esta sustancia. PSV inicia evaluación de acciones de alcaldías y gobernaciones. En internacionales, ciclón extratropical deja 40 fallecidos en Brasil. Estas y otras noticias las estaremos revisando con más detalles en los próximos minutos. Porque ahora nos vamos con Vanessa Maita al set de entrevistas para conocer quién será su invitado el día de hoy. Vane, feliz viernes. Como siempre, un gusto saludarte. Feliz viernes para ti, mi querida Melanie. Feliz viernes a toda la familia venezolana y en especial a mis paisanos del oriente del país. Y celebrando el día de Vallita, nuestra protectora de los orientales, de los pescadores y también, por qué no, de toda Venezuela, de los que somos devotos y devotas. Así que para ustedes, la protección y salud. Efectivamente, ya nuestra sala de conversación está lista para recibir a nuestro invitado de hoy. Se trata del vice embajador de Egipto en Venezuela, Mohamed Abdel Hayab. Justamente, en estos momentos, ya está con nosotros en el estudio y esto será en minutos en la entrevista especial. Entre tanto, adelanto con la agenda cultural. Cata Miranda, te saludo, Linda. Gracias, mi bella Bani. Un abrazo para ti. ¿Cómo están, mi Venezuela querida? Bienvenidos a nuestra agenda cultural y feliz viernes. Les saluda con todo el cariño del mundo Cata Miranda y, como siempre, les traigo recomendaciones maravillosas para que continúen disfrutando el mes de septiembre con las mejores energías. Más adelante, les daré todos los detalles de esos lugares idóneos para visitar este fin de semana. Así que no se aparten de sus pantallas. Por ahora, llegó el momento de repasar las noticias deportivas de esta semana y mi querido Nanu ya está listo para darnos un adelanto. Estamos contigo, camarón con cola. Ay, gracias, Cata, la bella, la bella Cata. Hola, hola, camarón con cola. Amigas y amigos, hablaremos en esta oportunidad porque ya el fútbol arrancó la campaña eliminatoria para el próximo mundial de fútbol a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá. En el 2026 debutamos con una derrota ante Colombia. Trataremos el tema relacionado a la Conmebol Sud-20 en el fútbol sala que comenzará mañana en el estado La Guaira, pendiente con esto. Y hablaremos también del comedulce Bob Abreu que fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Latino. Interesante nota con el siempre legendario Bob Abreu. Y culminaremos en la sección deportiva con Ronald Acuña Jr. que sigue dando, aparte de palos de hit, por tercera ocasión en la campaña, dos cuadrangulares. No para, va camino a los 40-40. Esto y mucho más, pero lo vamos a tratar más adelante. De inmediato nos vamos con Melanie Moncada. Gracias, Nanu. Vamos a estar muy atentos. Iniciamos este resumen informativo contándoles que el presidente Nicolás Maduro inició este viernes una gira internacional, siendo su primera parada a la ciudad de Chen Chen, en China. A su llegada, el jefe de Estado venezolano informó que su visita oficial al país asiático es para fortalecer los lazos de cooperación. Llegando a China, en medio de un diluvio. Lluvia bendita. Ah, bendita. Llegando a la ciudad de Chen Chen a una visita histórica, a nombre de todos los venezolanos y las venezolanas. Paso a paso, construyendo la nueva geopolítica mundial, construyendo lazos de cooperación entrañables, profundos, por la República Popular China. Aquí estamos en China otra vez. Mis saludos a todos y todas. Llueve, llueve, llueve. Lloverán buenas noticias. Saludos a todos. Pendientes, pues. Y precisamente la vicepresidenta ejecutiva de la República, Adelsi Rodríguez, previo al inicio de esta gira del jefe de Estado venezolano, realizó esta semana una visita oficial a China para impulsar las relaciones bilaterales con el gigante asiático. El día martes, la alta funcionaria venezolana llegó a Shanghái. Allí visitó la sede del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y tuvo una reunión de trabajo con la presidenta de dicha institución, Dilma Rousseff. La vicepresidenta también visitó la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái, donde participó en una reunión con altos directivos de esta institución. Como parte de su agenda, la alta funcionaria venezolana se reunió con el canciller de China, Wang Yi, en el Gran Palacio del Pueblo. En la reunión trataron temas como el impulso de los proyectos de desarrollo económico y comercial para el beneficio mutuo. Durante esta visita oficial, la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, que forma parte de la delegación venezolana que acompaña a la vicepresidenta, firmó un acuerdo con el Centro Internacional de Investigaciones de la Big Data para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de ampliar el programa de transformación digital de Venezuela y para el análisis de imágenes satelitales. Y atención con esta noticia. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que se realizó el primer decomiso de fentanilo en la entidad andina. Estamos hablando de una peligrosa droga que es extremadamente adictiva y mortal. Ya hicimos el primer decomiso de fentanilo. Hace una semana en San Antonio del Táchira fue detenido un individuo con 45 porciones de fentanilo y puesto a la orden de los tribunales competentes. ¿Qué significa? Que estamos en alerta total en la frontera y que la Guardia Nacional Bolivariana está allí como un muro de contención contra el narcotráfico. Somos el primer estado del país con mayor eficiencia en lucha contra el narcotráfico. Lamentablemente, el hecho de haber sido detenido un individuo en San Antonio con fentanilo significa que comenzaremos a hacer procedimientos permanentes de fentanilo. Es lamentable. Es la droga zombie. Es la droga que mata. Tiene 300% más adicción que la cocaína. Y el índice de mortalidad es terrible. Hago un llamado a los padres y representantes, a los maestros, a las maestras, a los directores. Estemos pendientes, ¿verdad?, de nuestros muchachos, los dueños de las discotecas. Vamos a afianzar el control de entrada a las discotecas en San Cristóbal y en todo el estado Táchira. Para evitar la entrada de esta droga mortal y ser muy drásticos a la hora de detenerlo y procesarlo. Y luego de tres semanas de conversaciones, culminó el día lunes en la ciudad de Caracas el cuarto ciclo de diálogos entre las delegaciones del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. El canciller de Venezuela, Iván Gil, ratificó que la nación bolivariana está comprometida con el proceso de paz en Colombia. El gobierno bolivariano está comprometido a acoger las reuniones que hagan falta y a disponer de los recursos que sean necesarios para que esta negociación pueda concluir exitosamente, como así lo auguramos, en el mayor breve palazo posible. Nuestro compromiso es seguir ayudando a que esto avance. Nosotros estamos complacidos por haber logrado en este cuarto ciclo un avance importante en la materia de las dinámicas humanitarias. Disminuir el impacto del conflicto en la población. Estamos muy complacidos como garantes de haber constatado, y así creo que todas las delegaciones acá presentes lo han constatado, el compromiso que han demostrado tanto el gobierno de la República de Colombia, el gobierno del presidente Petro, así como la delegación y miembros del Ejército de Liberación Nacional, por alcanzar definitivamente un acuerdo de paz lo más pronto posible. Yo creo que es el anhelo no sólo del pueblo colombiano, sino es el anhelo de todos los que estamos aquí representados, todos los garantes, y fundamentalmente tengo que referirme, por supuesto, es el anhelo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y es el compromiso inquebrantable, definitivo, del presidente Nicolás Maduro Moro. El cuarto ciclo de diálogo culminó con una declaración conjunta que incluye varios acuerdos, entre los que destaca declarar zonas críticas, los territorios afectados por el conflicto armado, para emprender acciones humanitarias. En otras noticias, el primer vicepresidente del PSU, Diosdado Cabello, informó que la tolda roja está evaluando la actuación de las gobernaciones, alcaldías y organismos estadales debido a las denuncias por parte de la población sobre su inacción. A mí se me acerca la gente, y me dice, no, yo le digo, ajá, vamos a hacer tal cosa con tal... No, 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 ahí no se puede, porque esos directores ni le paran a uno. Yo sordo no soy. Mandamos a hacer un estudio. Mandamos a hacer un estudio, ¿verdad, señor Pedro? Sí, pero mandamos a hacer un estudio. Estamos ahorita en gobernaciones y alcaldías, y organismos estadales, para ver quién es quién. Para ver quién es quién. Y vamos a llamar a todos, ya fue autorizado por el presidente de la República, jefe del partido, para llamar a todos a la dirección de nuestro partido. A ver cómo es la cosa, pues. Momento de establecer nuestra primera pausa en este resumen informativo. Al regreso, más noticias. Avanzamos con más noticias. El presidente Nicolás Maduro anunció que dos mil liceos serán convertidos en escuelas técnicas para que los jóvenes se gradúen como técnicos en un oficio determinado. El primer mandatario también pidió reactivar los conucos escolares en escuelas y liceos del país para incentivar la producción y siembra de alimentos desde tempranedad. Porque nosotros estamos preparando un plan en el año escolar 2023-2024. Vamos a ascender, son datos por allí que lo pueden anotar, después vamos a hacer un acto especial sobre el tema educativo. Y vamos a llevar hasta dos mil liceos al carácter de liceos técnicos, escuelas técnicas. Que los muchachos estudien desde el liceo una capacidad, una especialidad. Vamos a retomar el concepto de las escuelas técnicas, no solamente para retomarlo, sino para ampliarlo y multiplicarlo. Vamos a reimpulsar con mucha fuerza este año escolar que viene, los conucos estudiantiles, los conucos escolares en todas las escuelas y liceos del país, y conjuntamente con el Ministerio de Agricultura Urbana, con Johanna. Vamos a multiplicar ese sueño. Siempre recuerdo a Carlos Lanz Rodríguez, querido profe, querido compañero, revolucionario de todas las épocas, honor y gloria al espíritu eterno de Carlos Lanz Rodríguez. Bueno, vamos a retomarlo. Programa especial de conucos escolares, Carlos Lanz Rodríguez. Vamos a impulsarlo, pues, con mucha fuerza. Y el Ministro para el Turismo, Alí Padrón, informó que dentro de dos meses llegarán al país turistas polacos, quienes conocerán los atractivos naturales del oriente del país. Sí, estuvimos hace unos 15 días validando la ruta de Caripe, y tengo una grata noticia que darles, señor Presidente. Nosotros hemos venido ya certificando los promotores turísticos comunitarios, porque nos estamos preparando. Dentro de dos meses estarán llegando turistas polacos al estado Monagas, procedentes de Varsovia y Cracovia, directamente a por la mar, y de allí estarán visitando tres estados orientales. El estado Monagas, el municipio de Uracoa, el municipio de Caripe, donde estarán visitando la cueva del Guácharo, y lo que son los caños del Delta. Así mismo estarán visitando el Delta del Orinoco, el estado del Tamacuro, y el estado Sucre, hacia la comunidad de Carupano. Todo esto, producto de todo este relacionamiento que hemos tenido internacional, desde el Ministerio de Turismo, instruido por usted. Es importante también señalar, señor Presidente, que en el mes de agosto, hemos superado ya las llegadas internacionales en 25%, con respecto al mismo tiempo del año 2022. Nosotros, como usted lo señaló al principio del programa, nosotros nos encontramos enrumbados a superar el millón de llegadas internacionales. ¿Visitantes internacionales? Sí, señor. Con la diferencia que lo que nosotros tuvimos en alguna oportunidad, del millón de visitantes internacionales, su composición era distinta a la actual. Muchas veces se prestaron las llegadas internacionales para modificar y alterar el tipo de cambio en la frontera y causar un daño, más bien económico. Estos turistas que estarán llegando, los que han venido a llegar, vienen a conocer los paisajes y la belleza de Venezuela. Y esta semana, más de 170 jueces del Circuito Judicial Penal Metropolitano de Caracas participaron en la actividad de difusión del compendio de protocolos de actuación para el fortalecimiento de la investigación penal. Estamos trabajando, y esto nos permite también hacer un seguimiento de las personas que están siendo procesadas. Es un seguimiento continuo y constante. Y esto es una actividad que nosotros vamos a colaborar con el Tribunal Supremo de Justicia, con el Ministerio Público, con todas las instituciones, vamos a colaborar permanentemente a través de los órganos auxiliares, que son los cuerpos policiales, bueno, para garantizar el debido proceso y que todo marche en la garantía de la paz, la tranquilidad y el bienestar del pueblo venezolano. Estamos convencidos, y así se lo he dicho al ministro Hichazo, a la magistrada Elsa Gómez, al defensor del pueblo Alfredo Ruiz, etc., que debe replicarse en zonas fundamentales del país para que esto se masifique en todo el territorio nacional como un deber, un deber moral, un deber ético de los que son administradores de justicia. Iniciamos el repaso internacional en Brasil. Allí un ciclón extratropical ha dejado a su paso 40 fallecidos y más de 4.000 evacuados en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Se trata de la peor inundación en décadas. Una fuerte tormenta provocó inundaciones en varias ciudades. Río Grande do Sul, frontera con Argentina y Uruguay, es la región más golpeada con 67 municipios en emergencia. Incluso se declaró calamidad pública. El gobernador de Río Grande do Sul manifestó que se trata del número de muertos más alto en el estado causado por un fenómeno climático. Más de 50.000 personas resultaron afectadas, 2.984 quedaron sin hogar y 4.600 fueron evacuadas. Las autoridades estiman que el número de víctimas podría aumentar a medida que avanzan los trabajos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas. Este fenómeno constituye el cuarto de este tipo que afecta a Río Grande do Sul desde el mes de junio y los pronósticos meteorológicos estiman que continuarán las lluvias en la localidad con un grado de moderadas a fuertes. Las lluvias también han causado estragos en España. Desde el pasado fin de semana, las fuertes precipitaciones han dejado un saldo hasta ahora de 5 personas fallecidas y 3 desaparecidos, así como inundaciones y daños de diversa consideración por el paso del fenómeno meteorológico Dana en el centro y noroeste de la nación ibérica. Madrid, Segovia, Navarra y Toledo son las regiones más afectadas por la depresión aislada en niveles altos, conocida como TANA. La Agencia Estatal de Meteorología activó la alerta roja en varias de estas regiones. Las inundaciones causaron bloqueos de carreteras, daños en viviendas, desbordamientos de ríos, derrumbe de puentes, así como el colapso de las líneas del metro y conexiones de trenes. Finalizamos el repaso internacional contándoles que la compañía nirlandesa The Ocean Cleanup logró sacar del océano Pacífico 55 toneladas de basura en una operación que duró 6 semanas. La misión se llevó a cabo en la gran mancha de basura del Pacífico, que también es conocida como el Giro del Pacífico Norte. Esta área se encuentra entre Hawái y California, Estados Unidos. Allí se acumulan grandes cantidades de desechos plásticos y otros tipos de basura debido a las corrientes oceánicas y la falta de vientos. Para lograrlo, utilizaron una tecnología innovadora diseñada por ellos mismos. Luego de recoger todos los desechos, los transportaron a tierra para utilizarlos como reciclaje. Esta organización originaria de Países Bajos se dedica a retirar los desechos plásticos de los océanos para evitar que sigan acumulándose y a su vez crear conciencia sobre la importancia de cuidar estos ecosistemas vitales para el futuro de nuestro planeta. Segunda pausa en este resumen informativo. Al regreso, César Nanudías con las noticias deportivas y Cata Miranda con las recomendaciones en la agenda cultural. Y más adelante, Vanessa Maita con la entrevista especial. Hoy conversando con Mohamed Akdel Wahad, vice embajador de Egipto en Venezuela. Ya venimos. Ajá, estamos ya. Listos. Hablemos de deportes. Venezuela jugó su primer partido de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los dirigidos por Fernando Bocha Batista cayeron por la mínima de 1 a 0 ante Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La única diana de este encuentro fue obra del jugador del Wender Bremen de Alemania, Rafael Santos Borré, al minuto 46. En un primer tiempo en el que Venezuela mantuvo el orden tanto en el ataque como en la defensa, Yangel Herrera y Wilker Ángel tuvieron dos ocasiones clarísimas de gol en las que cabecearon libres de marcación, pero sin puntería al arco, al arco cafetero. Ambas selecciones se fueron al descanso sin tantos en el marcador. En el inicio de la segunda parte, Venezuela recibió un gol de Camerino, así como lo oyen, de Camerino. En la primera jugada, apenas a los 20 segundos, el cuadro cafetero logró que los defensores criollos se desubicaran, creando muchos espacios. John Arias sacó un centro que encontró a Rafael Santos Borré libre de marcación, aprovechando un boquete, y este la mandó al fondo de la red. Fernando Elbocha Batista fue en busca del empate, haciendo un cambio de esquema de 4-3-3 a un 4-4-2, dándole ingreso a Joseph Martínez por Yangel Herrera. Sin embargo, no fue suficiente para abatir las redes colombianas. Esto demuestra a las claras que nuestro combinado harmonizó y tuvo cohesión en la primera parte, pero luego, para el segundo periodo, decayó, tal vez la sorpresa del tanto, en menos de 20 segundos, ya había anotado el representativo cafetalero. Así, Venezuela se prepara entonces para el próximo compromiso, que será el venidero 12 de septiembre, ante Paraguay, en el Estadio Monumental de Maturín, donde TVS estará transmitiendo completamente en vivo para toda la familia venezolana. Y seguimos con el fútbol, porque ahora hablaremos de la futsal, porque mañana sábado inicia la Conmebol Sub-20 de futsal, que se celebrará aquí, en Venezuela, en el domo José María Vargas, ubicado en el estado La Guaira. Desde el 9 de septiembre hasta el 17, se va a realizar la Conmebol Sub-20 Futsal en La Guaira. Las 10 selecciones que participarán en el torneo están divididos en dos grupos de 5 cada uno. Venezuela integra el grupo A, junto a Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador. Así vamos a conocer entonces el calendario de Venezuela, y de la fase final, este sábado 9 de septiembre, Venezuela contra Uruguay a las 7 de la noche, el domingo 10, Ecuador contra Venezuela, también a las 7 de la noche, miércoles 13, Colombia ante Venezuela, 7 de la noche, jueves 14, Venezuela contra Argentina, 7 de la noche, todos los horarios a las 7 de la noche, y mientras que el sábado 16 de septiembre, se realizará la semifinal, que está por definirse, el domingo 17, el partido por el tercer y cuarto puestos, también por definirse, y el domingo 17, la gran final, ya estaremos informando, sobre los horarios. El histórico, béisbolista venezolano, Bot Come Dulce, Abreu, fue exaltado, este miércoles, en la décima clase, para el salón de la fama, del béisbol latino, junto a otras cuatro leyendas, de la pelota. La información, la dio a conocer el organismo, a través de un comunicado de prensa, en el que daban por finalizadas, las votaciones, Abreu, se une a este olimpo, de leyendas latinas, junto a David Ortiz, Adrián Beltré, Manny Ramírez, y Carlos Beltrán. El texto, también detalló, que la ceremonia, de exaltación, se llevará a cabo, a finales del presente año, en la localidad, de Punta Cana, en República Dominicana. La votación, para este proceso, se llevó a cabo, a través de la página web, de la institución, latinbaseball.org, donde participaron, especialistas en el deporte, y los integrantes del comité. A lo largo, de su carrera, el comedulce, jugó para los astros de Houston, en filas de Philadelphia, Yankees de Nueva York, Angelinos de Los Ángeles, Dyer de Los Ángeles, y Mets de Nueva York. El toletero criollo, dejó un promedio, de 2. Perdón, de 2.91, producto de 2.470 imparables, 288 honrones, 1.363 carreras impulsadas, 1.453 carreras anotadas, 400 bases robadas, 574 dobletes, y 59 triples. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, jugó con Leones del Caracas, en 16 campañas, para dejar su promedio, en punto 304, con 517 hits, 100 dobles, 24 triples, 43 honrones, 313 anotadas, 258 remolcadas, y 73 bases robadas, caramba, toda una hazaña, todo un récord, del comedulce Bob Abreu. Y con su tercer juego, de 2 cuadrangulares, en la campaña, en el triunfo, 8-5 de los Bravos, sobre los Cardenales, en Atlanta, Ronald Acuña Jr., llevó la búsqueda, hacia un 40-40, a un punto, crucial, crucial, pues solo le faltan, 6 bambinazos, para alcanzar una marca, más, que le pondría, en la élite, ya que tiene 34, aunque, el tiempo apremia, ya que su club, le restan 23 partidos, para completar, el calendario regular, con suerte lo va a hacer, de esta manera, Ronald Acuña Jr., podría convertirse, en apenas el quinto jugador, en unirse al grupo, de 40-40, es decir, 40 robos de base, 40 cuadrangulares, pero para eso, tendrá que sumar, 7 honrones, más, en menos de un mes, de temporada, de la Major League Baseball, sin duda alguna, el jugador venezolano, sigue también, de camino a ganar, el más valioso, en la Liga Nacional, su sexta temporada, en la división de honor, ya que Ronald Acuña Jr., superó, este jueves, la cifra, de 154 honrones, igualando así, a Pablo Sandoval, ocupando el puesto número 17, entre todos, los venezolanos, el próximo, en la lista, Alex González, con 157, y por último, el jardinero, de los bravos, de Atlanta, está a 3 de empatar, y 4, de superar, a José Altuve, con 35, como el venezolano, con más vuelas cercas, bateando de primero, en un juego, que buenas noticias, tanto en el béisbol, como también en el futsal, recuerden que comienza mañana, la sub-20, en la copa con Mebol, y la mayor de las suertes, para nuestro combinado, vino tinto, el próximo martes, TVS, transmitirá, el partido, el próximo martes, en vivo, con señal abierta, para todo el país, finalizamos las notas deportivas, ahora los dejo con la bella Cata Miranda, con su agenda cultural, no sin antes recordarles, que mañana es un sábado, ajá, sábado de corazón, adelante linda Cata, Cata, la bella, la bella Cata, con ustedes. Gracias por tus halagos, Nanu, mi cariño, y mi respeto para ti, y tú lo has dicho, llegó el momento, que estaban esperando, así que atentos, para conocer esas propuestas culturales, que podrán disfrutar, en nuestra maravillosa capital, comenzamos. Damos inicio a esta sección, con una invitación maravillosa, y es a visitar, la casa del artista, nada más y nada menos, que para disfrutar, de la comedia romántica, titulada, Tontos, veamos de qué se trata. La obra teatral, Tontos, cuenta la historia, de León Tolchinsky, un joven muy perspicaz, y maestro de escuela, que llega a Kulienchikou, un pueblo remoto, en Ucrania, donde León, empieza a sospechar, que algo no anda bien, por lo que decide indagar, hasta que descubre, algo que no estaba, en sus planes, el pueblo ha sido víctima, de una terrible maldición, que convierte, a los habitantes, en tontos, además entera, que solo cuenta, con 24 horas, para vencer, esta maldición, o de lo contrario, también caerá sobre él, ¿creen que lo logrará? Pues vayan a descubrirlo, esta obra, está dirigida, por Delvin Barrios, y su producción, está a cargo, del grupo teatral, ONCE, las funciones, serán los días, 9, 10, 16, 17, 23, y 24 de septiembre, en la sala, Doris Wells, de la Casa del Artista, y su horario, es el siguiente, los sábados, a las 4 de la tarde, y domingos, a las 3. Avanzamos, con la segunda propuesta, y definitivamente, les va a encantar, y es que, vuelve a nuestra ciudad capitalina, la Feria del Libro de Caracas, en su edición, número 14, y esta vez, bajo el lema, Valle de Caracas, Valle de Letras, perdón, ¿quieren más información? Entonces, atentos, al siguiente material, no se pueden perder, esta edición, que rinde homenaje, a los escritores, Carmen Borges, y Julián Márquez, y cuenta con más, de 250, a 50 actividades, para disfrutar, desde bautizos de libros, hasta talleres de creación literaria, y recitales de poesía, entre muchas otras sorpresas, además, contarán con la presencia, de reconocidos autores, y expertos, en el mundo literario, quienes compartirán, sus conocimientos, y experiencias, con todos los asistentes, la Feria del Libro de Caracas, es una oportunidad, única, para adquirir, nuevos títulos, así como descubrir, autores emergentes, y sumergirse, en el fascinante mundo, de la literatura, así que vayan, a disfrutar, de esta fiesta literaria, a partir de mañana, hasta el 17 de septiembre, en el Museo de Caracas, que se encuentra ubicado, en el Palacio, del Consejo Municipal, de Caracas, frente a la Plaza Bolívar, seguimos, con otra invitación, al teatro, pero esta vez, de la mano, de nuestros amigos, del Movimiento Nacional, de Teatro, César Rengifo, para que celebren, con ellos, su décimo aniversario, disfrutando, de la obra, como un cachito de luna, todos los detalles, a continuación, el Movimiento Nacional, de Teatro, César Rengifo, se complace, en presentar, la obra teatral, como un cachito de luna, que cuenta la historia, de Amanda, quien una noche, abre la ventana, de su cuarto, para dejar volar, su imaginación, y con sus mágicos juguetes, un gurrufí, o un espejo, y un trozo de madera, se hace acompañar, de personajes, como Grillo, Javillo, y Cometa, entre otros, para llevarnos, a un aleccionador viaje, durante una hora, la cita es, este 16 de septiembre, en el Teatro Bolívar, de Caracas, y les recomiendo, estar muy atentos, a su cuenta de Instagram, arroba movimientos, CRT, para que no se pierdan, los próximos detalles, sobre esta magnífica obra, definitivamente, el teatro, se apoderó, de nuestra ciudad, y ahora, la cita, es en el Teatro, Alberto de Paz, y Mateos, donde podrán disfrutar, la pieza teatral, Delirios de Libertad, veamos, un abre boca, Luego de sus exitosas funciones, en el marco, del Festival Internacional, de Teatro Progresista, Venezuela, 2023, la coproducción, rusa, venezolana, Delirios de Libertad, de Rafael Ortiz, regresa a las tablas, la acción central, del espectáculo, se desarrolla, a partir del encuentro, entre dos, de los máximos, representantes, de la independencia, latinoamericana, Simón Bolívar, y Francisco de Miranda, confrontados, por la imagen simbólica, maligna, del luxfero, y la visión, geoestratégica, de la imponente figura, de la zarina de Rusia, Catalina la Grande, el conflicto, se torna, en el eterno, enfrentamiento, del bien, contra el mal, esta producción, cuenta con el apoyo, de la Fundación Villa del Cine, la Compañía Nacional de Teatro, la Fundación Casa del Artista, y Producciones Veneteatro, así que la invitación, es a disfrutar, hoy y mañana, a las cinco de la tarde, y el domingo, diez de septiembre, a las tres de la tarde, en la sala Román Chalbot, del Teatro Alberto de Paz y Mateos, los boletos tienen un costo, de cien bolívares, y el recinto está ubicado, en la urbanización, Las Palmas, prolongación, de la calle, Los Manolos, Caracas. Bien, hemos llegado al final, de nuestra agenda cultural, por el día de hoy, espero que vayan a disfrutar, de alguna de nuestras recomendaciones, y que pasen un gran fin de semana, buen provecho para todos, y no se aparten, de nuestra sintonía, porque al regreso, los espera Vanessa Maita, con la entrevista especial, chao, chao. Gracias por estar con nosotros, una semana más, en la entrevista especial, en tendencia, bueno, nos encanta, recibir, por supuesto, personajes, de la vida internacional, que están acá, en Venezuela, cumpliendo, misiones diplomáticas, me refiero, en esta oportunidad, al excelentísimo, señor, Mohamed, voy a ver, si nos sale bien, a ver, Abdel Wahab, wow, bravo, bravo, quien es vice embajador, de Egipto, en Venezuela, bienvenido, desde hace 15 meses, en esa responsabilidad, que tal su español, hoy lo vamos a colocar, aquí a prueba, a ver el español, en estos 15 meses, si, 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 aprendí bien, ya pienso, si, pero si no habla muy rápido, no habla muy rápido, pero si, pero si lo entiende, a la perfección, bueno, hemos visto, el reimpulso, de las relaciones binacionales, de Egipto, con Venezuela, cosa que nos agrada muchísimo, Egipto, como lo sabemos, todas y todas, es una de las principales, economías mundiales, es la número 33, en el mundo, por su producto, interno bruto, y compartimos, justamente, recursos naturales, como el gas, y el petróleo, en varias, reuniones, hemos visto, como se ha trazado, una línea, de cooperación mutua, iniciemos, por lo económica, por esos recursos, que justamente están, incluso, hay empresas, en la faja petrolífera, de Lorinoco, se prevé, le pregunto, un reimpulso, en este orden, de gasífero, y petrolero, también, con experiencias, un intercambio, de experiencias, si, en el, gracias, Vanessa, yo, me encanta, estar aquí, contigo hoy, bienvenido, el área, de, de economía, economía, venezolano, está, reimpulsando, si, y esto, se nota, en, en todo el mundo, y ahora, también, el, la economía, venezolana, no solo, petróleo y gas, petróleo y gas, es muy importante, pero también, muy, diversificación, y producción, de alimentación, y muchas cosas, en el área, de petróleo y gas, hay cooperación, y hay, dos empresas, egipcios, que, trabajaron aquí, antes, y ahora, quieren regresar, y están, en negociaciones, para aprovechar, del, reimpulso, de la economía, venezolana, y, para regresar, y trabajar aquí, también, en el delta de, Renoco, y también, en el lago de Maracaibo, porque, ellos, tienen la experiencia, del mercado, venezolano, y, quieren aprovechar, el impulso, que está, en la economía, y, además, transferencia, de conocimientos, de, de esa experiencia, ustedes, que han tenido, histórica, también, pienso, hay delegaciones, de Venezuela, que, quieren, ir, a Egipto, en, los próximos, semanas, para que, también, discutir, la, la, cooperación, y los proyectos, que, están, abiertos, ahora, en Venezuela, para que, puedan aprovechar, y, también, transferir, experiencias. Sí, en, en eso, me quiero parar, pero, justamente, en otro punto, de la diversificación, económica, y, en la agricultura, han tenido, mesas, incluso, con las autoridades, en esa área, agricultura, productividad, de Venezuela, ustedes, han participado, también, incluso, hay, propuestas, para capacitar, a venezolanos, y venezolanas, según las experiencias, de ustedes, que nos podría contar, con respecto a, este, sí, claro, también, en los años pasados, fueron, cursos, en el Centro Internacional, de Agricultura, en Egipcio, y, hay oficiales, de Venezuela, que, que recibieron, estos cursos, y, ahora, en el área, de la diversificación, sí, hay, hay productos, de alimentos, maíz, cacao, café, muchas cosas, me gusta mucho, el café venezolano, amanecer, café amanecer, no es publicación, valga la cuña, es un comercial, pero, en realidad, pero, me gusta mucho, en realidad, los distintos sabores, de nuestro café, de nuestro grano de café, cultivado en Venezuela, cada uno tiene su, su aroma, ¿verdad? y hay maestros, hay maestros, café talero, café, café talero, que hacen, en maneras, distintas, entonces, incluso, hace poco, el encuentro internacional, fue al encuentro internacional, del café, hace poquito, hace meses, sí, 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 también, también, degustó el café venezolano, sí, y en el mismo tiempo, también, fue una actividad, en Barque Semeto, del ganado, con el Ministerio de Agricultura, sí, sí, y yo me gusta, también, ir mucho, a Barque Semeto, el, el, el señor gobernador, y el señor alcalde, también, son muy amigables, bueno, justamente, este año, la Feria Internacional de Turismo, va a ser en Barque Semeto, tenemos esa información, y van a participar, va a participar Egipto, claro, con su stand, sí, sí, con las exposiciones, sí, sí, claro, y en cuanto a turismo, que nos, que nos podría, usted decir, también en la mesa, que, de autoridades venezolanas, ha participado, esa área tan importante, que el presidente Nicolás Maduro, ha dicho, es el arma secreta, y el ministro también, el ministro Ali Padrón, es el arma secreta, de la economía venezolana, y sin duda, Venezuela, es un país multidestino, multidiverso, lo que quieras, lo consigas aquí, y aprovecho para, para preguntarle, si usted, ha visitado, algunas de las bellezas, también, de Venezuela, las dos preguntas, claro, muchos, muchos, yo visité, recientemente, el Salto Ángel, en el estado de Bolívar, en el estado de Bolívar, en la zona de, Canaima, 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 Parque Nacional Canaima, Parque Nacional Canaima, y, también me gusta mucho, ir al Ávila, yo, subí el Ávila, en, todos los casos, teleférico, en el carro, y caminando también, ah, sí, sí, me gusta mucho ir al Ávila, todos los días, ¿vale Ávila? No todos los días, no, no para nada, los fines de semana, a veces, a veces, sí, 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 pero lo tenemos aquí mismo, que es una bendición, también de la naturaleza, claro, en una ciudad tan convulsionada, tenemos ese pulmón, sí, vegetal, también en, la Guaira, la Guaira, ahí también, ha cambiado muchísimo, en materia turística, vamos a seguir, mire, nuestro coordinador, nos está haciendo así, eso significa, aquí en Venezuela, que tenemos que ir a corte, no, no, no es arriba, es a corte, oye, vamos a corte, y venimos en el segundo segmento, conversando con el vice embajador de Egipto en Venezuela, ya venimos, gracias, gracias, por estar con nosotros en esta segunda parte de la entrevista especial en Tendencia, conversando con el vice embajador de Egipto en Venezuela, hemos hablado de la parte económica, ya de distintos rubros, de esa diversificación económica que está viviendo Venezuela, y cómo se están estableciendo estas relaciones de cooperación, bilaterales, con nuestros hermanos y hermanas de Egipto, viene una parte importantísima que es la ciencia y tecnología, hemos visto cómo el embajador ha estado justamente sentado con la ministra de ciencia y tecnología, intercambiando experiencias, pero también podríamos decir que se han llegado a algunos acuerdos de fortalecimiento en esta área, vice embajador. Sí, yo asistí también con el señor embajador esta reunión con la señora viceministra, y ella también dio la bienvenida a todos ambos de cooperación, nosotros tenemos un acuerdo antiguo, y ahora queremos hacer un programa ejecutivo, y nosotros entregamos un programa ejecutivo. ¿Qué nos podría adelantar? ¿Sabemos que eso no se ha dicho públicamente o sí? Sobre el programa. Todavía está discutiendo. ¿Pero qué comprende? ¿Qué área podría, de la ciencia y la tecnología, qué podría abarcar? Hay aquí muchas cosas, en el área del, por ejemplo, en el medicamento, medicina, en Egipto tenemos una industria muy importante, en medicina, y esto es una zona que podemos cooperar, también en la, como en la agricultura también, para mejorar la genética y cosechas y todo esto. Y también ahora Venezuela está en el aire, en la zona de espacio, también hay aquí una agencia de espacio, espacial, y en Egipto tenemos también una agencia similar, entonces también queremos esta cooperación entre los dos instituciones. Incluso en materia también educativa, porque podemos concatenar las dos, está el centro o el diplomado de altos estudios sobre Egipto. Sí, esto empezó. Es bonito difundirlo, es bueno también difundirlo, quienes se quieran apuntar también. Sí, esto empezó en el primer de agosto. El primer de agosto. El primer de agosto. Estudió con el centro de saberes africanos y americanos y caribeños, y asistió esta vez el señor viceministro de... Educación universitaria. Sí. Domingo. Domingo Medina. Sí. Y ahora los estudiantes están estudiando, son 32 estudiantes. 32. 32 estudiaron geografía, historia, cultura, y ahora pienso empezaron también a aprender un poquito de árabe. Qué bien. Y aparte de eso, he visto con mucho agrado que el embajador y su persona han ido a las universidades del país también, hablando de la historia, de la cultura, de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, como es la egipcia. Claro. Cuéntenos de esa experiencia, cómo ha sido el feedback, la retroalimentación con los estudiantes universitarios. Participamos en la Universidad Santa María, Universidad Metropolitana, Universidad OCB, y ayer solo fui con los estudiantes de la Universidad Bolivariana en la exposición. Vamos a hablar... Ya, ese es el último punto. Sí, pero lo invitamos los estudiantes y los profesores de la Universidad Bolivariana a la exposición de Egipto y hablamos sobre la cultura. Y también el profesor Gustavo Velasco habló sobre un escritor egipcio que se llama Samir Amin y habló sobre sus obras y su visión. Bueno, ha nombrado usted algo que ha sido un punto de encuentro para todos y para todas y ha sido justamente la exposición de realidad virtual Egipto Maravilloso. Así se ha titulado y justamente yo quiero que nos hable de esa experiencia porque por primera vez se ve esa plataforma tecnológica desplegada para explicar la historia de Egipto. Sí, nosotros cooperamos con la empresa Virtus. Ellos tienen esta tecnología y hicimos la exposición Egipto Maravilloso. Esto tiene muchas cosas culturales y también cosas divertidas sobre la cultura egipcia y las pirámides, los lentes se pueden hacer como un viaje. Se transportan a lo que fueron esos tiempos, ¿no? De manera virtual, qué bonito. Sí, hay también el cuarto inmersivo y dentro es como un museo pequeñito. Hay las piezas. Originales. Tienen réplicas de los originales y tienen certificado que están igual a los originales. Allá también y con su historia y todas las cosas. Y allá también hay un pirámide y un esfélico. Qué bonito. Se extendió hasta ahora. Sí, se extendió. Empezó el 14 de julio y el plan original fue de terminarlo a 13 de agosto, pero ahora se extendió y hasta nuevo aviso. ¿Dónde podemos conseguir más información? En el Instagram, ¿verdad? Creo que está saliendo por ahí en pantalla el Instagram de la Embajada. Embajada Egipto BZLA. Embajada Egipto BZLA para todas esas informaciones e incluso para saber sobre Egipto maravilloso. Sí, claro, claro. El horario y todas las visitas. Solo cierra el lunes y el martes para mantenimiento, pero abre del miércoles hasta el domingo cada semana. De las 10 a las 6 y en la fin de semana hasta las 8. Yo quisiera una reflexión final. Ya no van a ser así, están a puntito de hacernos así, que nos queda un minuto. En ese minuto, una reflexión final de lo que ha sido esta cooperación, esta nueva etapa de cooperación entre Egipto y Venezuela, Venezuela y Egipto, tomando en cuenta que hay amplias características similares entre ambos países. Claro, claro. ¿A qué va? ¿Cuáles son las perspectivas? Yo pienso la gente, la gente, el pueblo venezolano es muy amable y gusta la vida, gusta. Esto es similar también de la cultura egipcia. Y también hay cosas similares en la comida. Karaotas, por ejemplo, tenemos algo similar en Egipto que se llama ful, pero... Nos acostumbramos al cambur, que nosotros... Cambur, no, es... En todas partes es banano y nosotros decimos cambur en Venezuela. El único país en el mundo que dice cambur, sí. Sí, pero me gusta, me gusta el cambur venezolano también, arepa, cachapa, pabellón. Y aprendí que pabellón y pabellón son distintas, pero ok, pero... Papelón, papelón con limón, claro. Y pabellón es lo de la carne mechada, el arroz, la tajada y la caraota. Sí, sí, me gusta mucho, sí. ¿Cómo vamos nosotros en estas relaciones, según su perspectiva? Está avanzando, avanzando mucho. También aprovechamos mucho la visita del presidente Maduro a Egipto en noviembre del año pasado para asistir a la COP27. Esto fue muy importante y dio un impulso grande a la relación. Y desde allá hasta ahora la relación está avanzando día por día. Bueno, esta es su casa, llegamos al final de la entrevista. Gracias. Espero que le haya gustado y a nuestros televidentes también, porque se aclararon muchas dudas. Sí, claro, 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 gracias. Sí, sí, me gusta mucho estar aquí. Gracias, gracias. Por primera vez con nosotros en TVS y qué honor que sea en la entrevista especial en Tendencia. Muy amable, muy amable, gracias. Y ahora yo hago así. Que ya nos va, así es. Feliz fin de semana. Ahora, mire, un saludo especial, vice embajador, a todo el oriente venezolano. Hoy se celebra la Virgen del Valle. Sí. Es justamente esa vocación mariana de los orientales, de donde soy yo, pues, también el oriente. Muchas bendiciones. Sí, señor, vallita. Así que muchas bendiciones y protección para nuestros pueblos. Sí. Amén, amén, amén. Feliz fin de semana. Continúen con la programación de TVS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!